Family Music, Javier Ortega Luis Ibarra, como ha pasado el tiempo en el que yo te di marcha Tenía la creencia que era el dueño de tus besos Cuentas la mentira y acabaste con los sueños Ya que el amor quedó, subido en el recuerdo Señora, hoy regresa arrepentida Le tocó perder en la vida después que el amor le brindé Señora, hoy no puedo perdonarle Si el cariño me negaste ya todo eso lo olvidé Camila Fonseca, oye Roxy Popi Seba Ibarra, Lady Hernández y Abraham Meñaca Hoy me muestro indiferente al volverte a ver Me cuentan mis amigos como, como ha cambiado usted Que la miran a los ojos que es tan grande la tristeza Y por mucho que lo intentan No la pueden esconder Señora, hoy regresa arrepentida Le tocó perder en la vida después que el amor le brindé Señora, hoy no puedo perdonarle Si el cariño me negaste ya todo eso lo olvidé Camila Torres, Zahí Restrepo, Mariano Peñaranda De los comuneros pa'l mundo Este es Luis Ibarra Dime que ya te olvide, de mi te saqué Todo lo que sentía por ti ya murió Dime que ya te olvide, de mi te saqué Todo lo que sentía por ti ya murió Dime que ya te olvide, de mi te saqué Todo lo que sentía por ti ya murió Dime que ya te olvide, de mi te saqué Todo lo que sentía por ti ya murió Dime que ya te olvide, de mi te saqué Todo lo que sentía por ti ya murió Dime que ya te olvide, de mi te saqué Todo lo que sentía por ti ya murió Dime que ya te olvide, de mi te saqué Todo lo que sentía por ti ya murió Señora, hoy no puedo perdonarle si el cariño me negaste, ya todo eso lo olvidé, niñe que me interproduce. Mira que ya te olvidé, de mí te saqué, todo lo que sentía por ti ya murió, dime volver para qué, no voy a retroceder, así que afuera, afuera que todo te dijo. Mira que ya te olvidé, de mí te saqué, todo lo que sentía por ti ya murió, dime volver para qué, no voy a retroceder, así que afuera, afuera que todo terminó. Como ha pasado el tiempo en el que yo te di marcha, tenía la creencia que era el dueño de tu beso, jugaste la mentira y acabaste con los sueños. Y aquel amor quedó, sumido en el recuerdo.